¡Helado y frío hielo hay! ¡Vaya frío hace hoy! Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas. Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas. Pequeños pingüinos, aleteando gritan, ¡hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos, aleteando gritan, ¡hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Helado y frío hielo hay! ¡Vaya frío hace hoy! Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas. Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas. Mami está contenta, se tira al agua. ¡Venid a nadar! ¡Está súper buena! Mami está contenta, se tira al agua. ¡Venid a nadar! ¡Está súper buena! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! Tienen mucho miedo, no quieren saltar. Uno de ellos cae directo al agua. Tienen mucho miedo, no quieren saltar. Uno de ellos cae directo al agua. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas. Después del primero, saltan los demás. Estar en el agua es mejor mil veces. Después del primero, saltan los demás. Estar en el agua es mejor mil veces. ¡Uf, uf, 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 u más que puedas. Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas. Pequeños pingüinos aleteando gritan, hace mucho frío, ¿qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos aleteando gritan, hace mucho frío, ¿qué vamos a hacer? ¡ pratedrancher! ¡Vamos al... So, 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 vamos al so, 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 vamos al so En la primera jaula los monos saltan, boing, boing, boing En la primera jaula los monos saltan, boing, boing, boing Están jugando con sus colas y jugando en los miles En la primera jaula los monos saltan, boing, boing, boing Los loros chillan ruidosamente, pri, pri, pri Los loros chillan ruidosamente, pri, pri, pri Están chillando y gritando por galletas y helados Los loros chillan ruidosamente, pri, 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 pri Vamos al so, 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 vamos al so, 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 vamos al so So, 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 vamos al so, 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 so Vamos al zoo, vamos al zoo, zoo Those elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Los elefantes beben con sus trampas Glú, glú, glú Los elefantes usan sus trompas Para beber el agua los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Las sirenas están riendo Jijiji, las sirenas están riendo Jijiji, nadie sabe por qué se rían Y las sirenas siguen riendo Las sirenas están riendo Jijiji, vamos al so, so, so Vamos al so, 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 so Vamos al 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 so, so, so Gracias.